En esta sección se observará la parte más elevada de la vía aérea. Distinguiremos la nariz externa, las cavidades nasales, los senos paranasales y la nasofaringe. Empezaremos viendo las estructuras óseas que rodean estos espacios. Los orificios óseos de la nariz se denominan aberturas piriformes. En su interior hay dos cavidades nasales, la derecha y la izquierda, separadas en la línea media por el tabique nasal. Para una mejor observación, dividiremos el cráneo en el plano frontal a lo largo de esta línea. Hay muchas estructuras por observar aquí, de modo que nos orientaremos. Aquí se encuentra el paladar duro. Aquí se observa el suelo de la fosa craneal anterior. Aquí se localizan las paredes mediales de las órbitas. Y aquí se encuentran las dos cavidades nasales. El tabique que las divide está un poco descentrado aquí, lo cual no es inusual. El techo de cada cavidad, formado por la lámina cribosa, es muy estrecho. La pared medial de cada cavidad nasal, formada por el tabique, es suave y no tiene mayores características. Lo mismo sucede con el suelo. Por el contrario, la pared lateral posee varias características, entre las cuales destacan estas tres delicadas proyecciones de hueso, los cornetes. Se muestra aquí el cornete inferior y aquí el cornete medio. Este, mucho más pequeño, es el cornete superior. Los tres cornetes dividen parcialmente el paso del aire en tres partes, el meato nasal inferior, el meato nasal medio y el meato nasal superior. Aquí se encuentra la parte posterior de la cavidad orbitaria. Por debajo se localiza el espacio hueco, el maxilar, el seno maxilar, que examinaremos más adelante. Próximo al nivel del suelo de la órbita o pared inferior, la cavidad nasal se torna mucho más estrecha. Esta estrechez se debe a la presencia de esta agrupación de pequeños espacios huecos, las celdillas etmoidales. Las observaremos en un momento. Para una observación más detallada del tabique y la cavidad nasal, observaremos un cráneo que ha sido dividido justo a la izquierda de la línea media. Aquí se encuentra la porción ósea del tabique nasal. Está formada por esta parte del hueso etmoides, la lábina perpendicular, y por este pequeño hueso que no habíamos encontrado hasta ahora, el bómer. La parte más baja del tabique está formada por el maxilar y el hueso palatino. Se muestra ahora la lámina cribosa dividida. Esta proyección de más arriba no la habíamos descrito hasta ahora. Se trata de la crista gali. La sección frontal que estábamos observando fue dividida aquí, justo detrás de la crista gali. Se retira ahora el tabique para lograr una mejor vista de la pared lateral de la cavidad nasal. El techo de la cavidad nasal discurre a lo largo de esta línea y alcanza su punto más alto a lo largo de la lámina cribosa. Aquí se muestran nuevamente los cornetes, superior, medio e inferior. La pared lateral de la fosa nasal posee muchas aberturas, parcialmente ocultas por los cornetes. Las observaremos en un momento. La pared lateral de la cavidad nasal está formada por el maxilar, por el hueso etmoides y por el área perpendicular del hueso palatino. Por detrás, en el punto donde la cavidad nasal se convierte en nasofaringe, la pared lateral está formada por la lámina medial de la terigoides.